El contacto existe, es penal y allí va Diño por su primer gol oficial con la playera de Querétaro en el mano a mano frente a Enrique Palos. Toma distancia, hasta la media luna, momento histórico, sí, momento histórico. Ronaldinho para cobrar penal, bien fundado en la camiseta del Querétaro. Allá va Ronaldinho, le va a pegar así. ¡Se la perdió! Ronaldinho la voló, Ronaldinho lo falló, Ronaldinho desperdició el penalti en su primer partido en México. Ya la fiesta comienza a transformarse en pesadilla definitivamente para los aficionados del Querétaro y más que nada para Ronaldinho. Bueno, con todas las ganas, con la ansiedad y con el nerviosismo, buscó un remate fuerte y al centro. Pero le terminó pegando con tanta violencia que elevó mucho su disparo y este pasó por arriba del travesaño de Enrique Palos que creo que se había jugado bastante bien. Por lo menos estaba... ¡Gracias! ¡Gracias!